Hola, buen día Buenos días Buenos días Buen día, doctor Hola Bueno Acá estamos Ya nos queda poquito Así que vamos Redondeando algunos temas Ya prácticamente El programa básico Lo fuimos complicando Hoy quiero hablarles un poquito De endocarditis, que seguramente la tuvieron En cardio ¿Tuvieron en cardio endocarditis? Sí, doctor Así que ¿Pueden darle a ustedes? Por supuesto que no Ah, me parece muy bien el supuesto Espectacular Buenísimo Bueno, reforzar algunos conceptos Y pensar un poco A veces En endocarditis no es fácil Pero por lo menos Dar algunas cositas O Algunas estadísticas Argentinas ¿Les hablaron de Leira? No Que recuerde, no ¿Nadie sabe lo que es Leira? No Un poco Bueno Entonces vamos bien Por lo menos le voy a dar algo diferente Este No, está bien Vamos a hablar un poquito de esto Mañana les voy a hablar de Dermopatías Diagnóstico diferenciales Están cruzando tóxicos Ustedes me dijeron ¿No? Algunos Sí ¿Ya vieron Aranismo Y Ofidismo Todavía no Tenemos dos clases Ah, solamente dos clases Bueno ¿Y alguno que ya la haya cursado? Nadie cursó tóxico Hasta ahora Sí, sí, sí Vimos Vimos tres especies De arácnidos Y creo que También tres o cuatro De ofidios No No mucho más que eso Habrán visto Loxocelismo Habrán visto Botrops Seguramente Bueno Mañana les voy a mostrar Un poco Diagnósticos diferenciales De todo eso ¿Eh? Y las evoluciones A veces De pacientes Que hemos tenido Con loxocelismo Con Ofidismo Por yarará Así que haremos Algunos comentarios Y El jueves Quiero terminar Con Epoch Que Siempre me piden Que la dé Seguramente Epoch también La tuvieron En En interna Pero bueno Reforzar algunas cositas De una enfermedad De alta prevalencia Como es Epoch No viene mal Y El viernes Al mediodía Hablarán las urnas Haremos las Veinticuatro horas De De silencio Pre-votación Pero de todas Maneras Bueno Cualquier consulta Que tengan Acá estamos ¿No? Bueno Estoy apabullado Por la La participación Y el silencio De ustedes El silencio Habla Buen día Buen día doctor Hola ¿Qué tal Lucas? No se ve nada ¿Eh? No, no digo Que la cámara No se vea nada Bueno Bueno Ahora Dígale a Lucas Que el último Que entraba Era el que tenía Que dar la clase De hoy Ya que la habían dado Elijo el tema No hay problema Lo eligieron Lo eligieron Ellos ¿No? Hablen ahora Confiesen La verdad No pude asistir No sé Qué tema Vieron ayer Pero bueno Ya lo No Ayer no No Le doy Yo ni me acuerdo Qué di Porque como digo Siete clases Dí ayer Bueno Así que Sí Pero Más que tranquilo ¿Qué di? No Micosis superficiales Cutáneas Subcutáneas Misetomas Eso fue para micro Enterovirus Lo di para nutrición Y a ustedes Ayer a la mañana Leptospirosis Ah Leptos Cierto La que había quedado Ahí me da colgada Leptospirosis Tiene razón Así que No Les decía que Como endocarditis infecciosa Ya la vieron en interna Cualquiera de ustedes La puede dar ¿Endocarditis? Sí Algo me acuerdo Estreptococo Viridans Del grupo Viridans El Mutans Es el De las caries Y el de la endocarditis Se me escapa ¿Cuál es la cepa? Pero es de la familia Mutans ¿O no? Y Eleira Se me escapa Pero bueno Algo más bueno Yo creo que Eleira No se puede escapar Algo que nunca se atrapó A ver Porque me parece Porque me parece que nunca Lo tuvieron Eleira Algunos van a decir Que es un virus ¿No? Yo prefiero decirnos ahí Escuchar A ver Me parece No, no Por lo menos Estás muy Cauta Y bien Porque el resto Hasta ahora El silencio Apabucha Este Bueno No se asusten No es pa' tanto A ver A ver A ver A ver A ver Tengo dos presentaciones De endocarditis Voy a empezar por una A ver Si tenemos acá Sí Va Largamos con esta Que apenas son 105 diapos Así que tranquilos A tres minutos y medio Por diapositiva Llegamos bien Bueno Definición Básico Infección De la superficie Endocardica Del corazón Secundario A colonización Por vía hematógena De un microorganismo Es decir La vida de llegada Habitualmente Es hematógena Ustedes saben Cuando El ser humano O nosotros O cualquiera Tiene bacteremia ¿Cuándo podemos Tener bacteremia? Perdón No estoy entendiendo La pregunta ¿En qué condición Podemos tener O cuándo Es una bacteremia? No, no ¿En qué condiciones Podemos tener bacteremia? La bacteremia Es el pasaje De gérmenes Por sangre Más canudo Pero todo el tiempo Hasta cuando Cepillamos los dientes Tenemos bacteremia Bueno Esa es la respuesta Que esperaba Miren qué fácil Tal cual Ahí está Uno de los temas Lo cual significa Que para que Se produzca La endocarditis Tiene que haber Premiamente Algún lugar A nivel valvular O del endotelio Que permita Que los microorganismos Cuando Se produce Aunque sea Una mínima Bacteremia Puedan anidar Justamente En esa Neoformación Que se denomina Vegetación ¿Sí? Por lo tanto Las vegetaciones Habitualmente Cuando se producen Inicialmente Suelen ser A-bacterianas Entonces Varias clasificaciones Por un lado Antecedentes Válvula nativa Válvula protésica O También asociada A dispositivos Intracardíacos Según ubicación Izquierda Derecha Según el tiempo De evolución Aguda Supaguda Crónica Algunas Obviamente Pueden ser Tempranas O precoces Otras Pueden ser Tardías Según el lugar De adquisición Nosocomial No nosocomial De la comunidad Asociados a adicciones Y según Al agente Teológico Para eso Tenemos que tener Hemocultivos Positivos Obviamente Los hemocultivos Negativos Porque pueden ser Por antibiótico Terapia previa Por gérmenes Habitualmente Que fueron Tratados Por lo tanto Van a dar Cultivos Negativos Por supuesto Asociado a gérmenes Por ahí No convencionales Por ejemplo El grupo Hasec ¿Conocen El grupo Hasec? No Tampoco Pero para que no Salgan un hemocultivo Normal Debe requerir Algún medio De cultivo Particular Se llaman Es un grupo De gérmenes Fastidiosos Fastidiosos Porque crecen Difícil Y Ahí están Hemophilus Actinomises Cardiobacterium Eikenela Y Quingela De ahí El acrónimo De Hasec Son raros Non Desesperarum Se cultiva En Sangre Sí Y a veces Hay que hacer Procedimientos Como la Brucelosis De Lisis Centrifugación Es decir Lizar la sangre Y Lizar Justamente Los macrófagos Porque en el interior De los mismos Es donde circulan Estos microorganismos Entonces Igual que Los hongos El medio De Rescatarlos Es un medio Se llama Lisis Centrifugación Entonces Obviamente En los últimos Años Cambió mucho La epidemiología Aumenta La edad adulta También aumentó La incidencia En varones Y también aumentó La presencia Del estafilococo Aureus Y menos Frecuentemente El víridas Ahora ¿Por qué? Y porque Justamente Por un lado Porque Hay menos Los casos De Filarromática Sinceramente Uno comparado Con hace 40 años Ve mucha menos Filarromática Hoy en día Si hay más Cardiopatías Degenerativas En pacientes Mayores Obviamente Esto también Está relacionado Con el aumento De la edad Poblacional Asociado también A mayores Procedimientos Invasivos Recambios Valvulares Y también El incremento De procedimientos Mínimamente Invasivos Que aumentan El riesgo De infección De endocarditis Asociado A la asistencia Sanitaria Con aumento De prevalencia De los estafilos Aureus Y menor El de los Streptococos Recuerden Que De la Filarromática Antes Era prácticamente La mayoría De las condiciones Subyacentes De endocarditis Y la más Afectada Siempre ha sido La mitral La órtica En la mitad De los casos También se podía Involucrar Y si estamos Hablando En ese contexto De corazón Izquierdo Ahora Con la dimensión De la filarromática Por los tratamientos Antibióticos Hay realmente Muy pocos casos Sinceramente Yo hace rato Que no veo Filarromática A mí se me derivan Pacientes Con astos Elevadas Pero un asto Es un elemento Más El asto Lo único que significa Que el individuo Tuvo contacto Previo Con un Streptococco A partir Por ejemplo De la faringitis De una Escalatina Y Sucede Lo que yo a veces Denomino Neurosis Streptococica Familiar Porque empieza La isopara Al mundo A todos Los que pasan Cerca Por el temor De que pueda Esto generar Alguna situación Conflictiva Pero el asto Una vez que aumentan Los títulos Hasta No vamos A esperar Que esto lo hagan En un mes O en dos meses Tarda mucho más tiempo ¿Por qué? Porque el anticuerpo La antistroptalvisina O Refleja El antecedente Previo De haber estado En contacto Con un strepto Nada más No indica Enfermedad Aguda Y he visto Lamentablemente Chicos Que han recibido Cantidad De Benzetacil Mensualmente Solamente Por un astro elevado Por otro lado Aumento Los mayores de 60 años Y también Las cardiopatías Congénitas Son responsables De un porcentaje Actual En la endocarditis Infecciosa Comentario Aparte De esto Los cardiólogos De adultos Están Diagnosticando Un aumento En la frecuencia De cardiopatías Congénitas No diagnosticadas En edades Pediátricas La vez Hace un tiempo Atrás Hablando Con Quien era El jefe De Cardiología Del Garrahan Me comentaba Que justamente Hospitales Como el Argerich Por ejemplo Están llamando A los Cardios Cirujanos Pediátricos Para intervenir Quirúrgicamente Cardiopatías Congénitas En adultos Porque por supuesto Tiene mayor experiencia En todo lo que es La técnica De reparación De estas Cardiopatías Así que esto También es importante En ese contexto Tenerlo presente Y la derecha Es infrecuente En general Pero está también Incrementándose Y está asociada A las adicciones Intravenosas Y también A los pacientes Con dispositivos Intracardíacos Permanentes Y entonces El Eira ¿Nunca escucharon Hablar de Eira? ¿Nada? ¿Ni un niño Ni un comentario Hacia el pasar? No que recuerde No, no lo recuerda A nadie Lucas Así que en ese sentido Quedate tranquilo Porque Estás con el 100% Del apoyo De tus compañeros En la negación De la respuesta Bueno El Eira Lo está manejando Entre otros Justamente Pancho Nasinovic Que es un infectólogo Que trabaja Que trabaja en el cardiovascular De la recuperación Del agente Predominantemente Con respecto 15 contra 55 Lesión de la negación Lesión de la degenerativa De válvulas 11 contra 4 Es decir Es decir El concepto de alguna manera Es lo que uno siempre Tiene que tener en cuenta Es decir No quedarnos Con los conceptos De cuando uno estudió Porque realmente Se puede equivocar Y bastante Eso no quiere decir Que nos tengamos Que olvidar De los conceptos Porque a veces Algunos conceptos Viejos Vuelven a tener Vigencia En determinadas Circunstancias Entonces Fíjense que En la edad 2 Observamos Por ejemplo Endocarditis De la válvula nativa Sin lesión endocárdica Previa Asociada A estafilococo Aureus Y esto es justamente Bueno Una definición La endocarditis Derecha Por estafilo Habitualmente No necesita Una lesión Endocárdica Previa Como si la necesita El estrepto Y eso hace también En la presentación En esta filoaguda En el caso del estrepto Mucho más Subaguda Hay una disminución En el Endocarditis Derecha Y la misma mortalidad En general En el ERA2 Que se vio Y se vio El estreptomiridans 27% El bobi 5 Otros El 6% Enterococos 10 Estafilococos Coagulaza Negativos Ojo que acá está El epidermidis El epidermidis Tiene mucha predilección Sobre Lo que Significa Las Los dispositivos Catéteres De larga permanencia Dispositivos Intracardíacos Todo esto Es importante Que uno lo considere Fíjense El grupo Hasse Que le decía La cándida Polimiclobianos Pero también Un porcentaje De cultivos Negativos Obviamente La incidencia De estafilococos Aumentó En Endocarditis Asociadas Al estáfilo Mayor frecuencia De complicaciones De mortalidad Hay Obviamente Asociación Con lo nosocomial Con lo protésico Hay una cierta Disminución De las Adicciones Intravenosas Pero claro Esto es todo Estadístico Epidemiológico Después tenemos que Analizar al paciente En Olvidándonos Un poco De todo lo que Significa estadísticas ¿No? Mayor porcentaje De endocarditis Y 5 Neopatía Subyacente Respecto a otros Gérmenes Y en algunos Casos Por supuesto Necesidad De hemodiálisis Procedimientos Invasivos Catéteres Endovenosos En frecuencia De prótesis Valvulares Y bueno La mortalidad Por estáfilo En la Argentina Fue mayor Que por otros Gérmenes Solamente Ahí vemos El incremento De la presencia Del estáfilo Sin enfermedad Cardíaca Subyacente Por supuesto Válvulas Protésicas Esclerosis Degenerativas Uso De drogas Mayor uso De procedimientos Invasivos Endocarditis Previa Y cardiopatías Congénitas Son los Factores De riego Para desarrollar Esto Y el ELA-2 Está en desarrollo Yo creo que Ya estaba por Terminar Y bueno Ahí se Contabilizaron Hasta ese Momento Estamos hablando De una presentación De hace unos Dos años Atrás Casi 100 Episodios De endocarditis Infecciosa Definida Con un Promedio De 56 Años La gran Mayoría Hombres 11% De cardiopatías Congénitas 8% De isquemico Necróticas En cardiopatías Romáticas Fíjense Qué bajo Porcentaje También Neocarditas Sobre Válvulas Protésicas Y Justamente El 32% Había tenido Procedimiento Diagnóstico O un Tratamiento Y fíjense Que en un Alto Porcentaje Seguimos Viendo Ausencia De enfermedad Cardíaca Lo que Modifica Mucho Lo más Novedoso Es La positividad De los Hemocultivos Esto ¿Por qué? Y porque Muchos laboratorios Ya tenemos Métodos Semiautomatizados En el Muniz Y en Malejos Tenemos métodos Como el Vitec 2 Tenemos el Vactalert Tenemos el Malditov Que es un método Cromatográfico Que realmente Es espectacular Porque da nombre Y apellido Al microorganismo Y además Tenemos el Film Array ¿Escucharon hablar Del Film Array Alguna vez? No Bueno El Film Array Es un procedimiento Espectacular Porque es un panel Que en prácticamente En dos horas Nos da Compara Una base De datos De los Distintos Genomas De los Distintos Microorganismos Con Lo que Uno coloca Justamente En El Análisis Entonces En el Film Array Es costoso Obviamente Tenemos Panel Para Hemocultivos Panel Respiratorio Panel Para Líquidos Cefalorraquidio Panel Para Cuadros Gastrointestinales Entonces Está Todo El Listado De Los Genomas De Los Microorganismos Y bueno Yo recuerdo Que una de las primeras Veces que usamos El Film Array En el hospital Fue justamente Un viernes Con el Bacteriólogo Y en una hora y media Nos detecta un Estafilococo Aureus En un panel De sangre Y claro Nos permite Prácticamente En horas Detectar Si hay En ese En esa secreción En ese líquido En ese fluido En lo que colocamos Para el análisis Determinado Agente Etiológico Y esto va Desde Bacterias Hasta virus Por ejemplo En el caso De Estudio De Bacteria Fecal Puede ir Desde un Rotavirus Norovirus Hasta una Salmonella O chigela El tema ¿Cuál es? El costo Además del costo Una pregunta Ok Detectás El agente Etiológico Pero Las resistencias No Seguís dependiendo Del Sí, sí No Y sí Y sí Tenés que recuperar Lo que pasa Es que recuperar A veces Un agente Cuesta Pero vos ya sabés Que tiene un estafilo Y si vos ves Que no camina Ya porque lo trataste Con vancomicina Como me pasó Hace mucho Que me consultaron En una clínica De la zona oeste Y un chiquito De 10 años Con una artritis Infecciosa Que habían empezado Con una cefalosporina De primera Siguieron con la banco No iban Ni para adelante Obviamente No recuperaron El estafilo Porque ya Estaba polimedicado Y no tenían Tecnología Y directamente Ahí lo que Le indiqué Fue Daptomicina Cuando Les planteé La daptomicina Me llamaron A la media hora ¿Por qué Me habrán llamado? ¿Para felicitarme? Apuesto Que por el costo Muy bien Perfecto Fíjense el costo De una ampolla De daptomicina Una ampolla Que es para tratamiento Diario Fíjense Daptomicina Cuánto sale Cada ampollita A ver Hagamos un ejercicio Práctico Perdón ¿Cuál es el nombre Del estudio? ¿Eh? El nombre Del estudio ¿Qué estudio? Del antibiótico No ¿Fibra High? No Está diciendo Del Array Del Array Fibra Array Ok Gracias Está en Google El precio De la adaptomicina Es de Por unidad 18 mil pesos En 17 mil 999 con 45 Ah Cuando hay 18 Listo Cerreamos ¿En 18? Sí Sentamos más Sentamos más Por día Estás hablando De una artritis Tratamiento Calcula 30 días Porque Estaba mal evolucionada Encima Pero bueno Son opciones Que uno se juega ¿No? Porque ¿Qué le voy a dar Cuando ya viene Con la cefaloponina De primera No va La banco No va Y bueno Este Tengo que actuar Con un lipopéptido Porque pensemos Que en una artritis Hay biopelícula Donde ya la banco Recuerden que actúa Sobre la síntesis Del péptido glucano Los estafelos Están ahí Fangosos Como se lo llama Porque se cubren De biopelícula Están guardaditos Y bueno Tengo que actuar Con algo que Actúe sobre la síntesis De proteínas Actúe Digamos Penetrando Incluso la biopelícula Pero estamos hablando Digamos De un costo Ponele que Porque Por cantidad Cobren menos 15.000 por día No importa Siguen siendo 450.000 ¿Por qué no se usa El Inesolid? En general Porque tiene mejor Absorb El Inesolid Lo puedes usar En forma oral Pero fijate El precio El Inesolid La ampolla No sé No debe estar Muy barata Debe estar Por ahí más barata Pero Ojo Se usa bastante El Adapto Se puede usar El Inesolid El Ertapenem También Se puede usar El Ertapenem Pero ya Estafilo Meticilino Resistente No tiene acción Tiene buena acción El Ertapenem A nivel Ocioarticular Es cierto Dentro de los Carvapenem Pero sobre Los Meticilino Resistente Ya en los Carvapenem Empecé a dudar Un poco Pero En promedio 3.000 El comprimido Ah El comprimido Sí Eso lo podías Hacer como Con una Opción secuencial ¿No? Claro Pero Sí En general El Inesolid Optomicina Tiene buena Disponibilidad Y tiene buena Relación Digamos Suero-hueso Lo tiba Sí Imagina Que te llaman Por teléfono Y Tenés que Tratar de resolver Más o menos Resolver Uno no resuelve Mucho Sugiere Claro Los médicos Sugerimos Nada más No tenés Recuperación De la gente No tenés Antibiograma Se recuperó El pibe Y vos Tenés que jugarte Porque estás En una urgencia Con un chiquito De 10 años Además Se recuperó Después Se recuperó Sí Pero se lo dio Creo que Una semana Porque También había Un tema De costos Y después No sé A qué pasaron Porque A veces Las consultas Te las hacen Así Puntual Un día Y después Nunca más Te llaman Me escribió Una ex alumna También Que está rotando Pediatría En un hospital Que ni sé Qué hospital Es en la provincia Si Si podía Llamarme Eventualmente Siempre la jefa Por alguna sugerencia Infectológica Que tuviera Y te llaman Para la consulta Puntual Después Viste Bueno Tenés el seguimiento Del paciente En forma permanente Yo a esta altura Sugiero Hago alguna Interconsulta Telefónica Y no mucho más Es decir Yo hace Cierto tiempo Ya que Trato de Evitar Las interconsultas Sanatoriales Directas Pero es un tema Mío Porque siempre Son conflictivas Porque si la cosa Camina En general No te llaman Y además Si la cosa No camina En el medio Lo que hay Es una muy mala Relación Del equipo De salud Con los Familiares Y ahí es donde Uno interviene Tratando en general De bajar Los decibeles De apoyar Al equipo De salud Pero pedirles Por favor Que haya Un solo Interlocutor Para dar La información A la familia Porque empiezan Las contradicciones Y con las contradicciones Empiezan las desconfianzas Mutuas Y entonces Uno tiene que terciar Además Yo particularmente Les confieso He tenido En mis 45 años De médico Siempre Un grave problema Que es El tema Del honorario Y no lo he podido Resolver Con lo cual No siempre Al hacer las consultas Se ha ido Bastante lejos Tengo La posibilidad Digamos De decir Bueno Mis honorarios Son tantos Es un tema mío Esto no quiere decir Que sea Un tema de todos Es mucho menos Al contrario Algunos Dicen que Se ponen la cara De De banquero Y Cobran lo que piensan Que es Necesario A mí siempre Pediátricamente Me costó mucho Si no puedo Resolver algo O no tengo A veces El material O el medio Para poderlo resolver Cobrar Yo vengo De una formación Médica Donde la salud Es no negociable Entonces Siempre preferí Trabajar Por un sistema Médico Llámese prepago Obras sociales Rápidamente Me las quede encima Porque Ahí sí Que son De terror Pero Por lo menos Me da la tranquilidad De poder hacer Una Re-consulta Dos, tres veces Y no Obviamente Como pasa Cuando uno Ve A un paciente De forma particular Y quiere que Con una consulta Se solucione El tema Es un tema Mío Es decir Esto No lo tomen Ustedes Como Que esto Tiene que ser así Cada uno Después manejará En su vida Profesional La mejor La mejor forma La mejor forma De negociar Con los sistemas O con los pacientes El tema De honorarios Pero que es todo Un tema A mí Siempre me ha costado Ir a las interconsultas Irme a cualquier lado Porque me he ido A cualquier lado A hacer interconsultas He visto Que más allá Del tema Médico Hay conflictividades Y donde Yo les diría Casi un 50% Cuando se me consultaba Era Por parte De los familiares Si podía Interceder Para Llevarlo A otro lado Y ahí termina Complicándose La cosa Entonces Te llaman más Como interconsultor Para La derivación Que para Aportar Algún tipo De solución O Favorecer Obviamente Algún cambio De estrategia Terapéutica Entonces Tema mío Vuelvo a decir Es Una confesión Muy particular A esta altura Uno ya Tiene la tranquilidad De conciencia De haber hecho Las cosas Realmente Siempre lo más Honestamente posible Pero bueno Prefiero evitar Circunstancias Que puedan llegar A ser motivo Obviamente De mayor confusión Y de aclarar Situaciones Pero siempre Cuando a ustedes Les interconsulten Por alguna Situación Así De alguna Evolución No adecuada Piensen En que Debajo de eso También hay una Muy mala relación Del equipo De salud Con el paciente O los familiares Y sin llegar A ser mala Por lo menos De desconfianza Mutua Porque claro El paciente No evoluciona Y es lógico Que todo el mundo De alguna manera O otra Se ponga Se ponga Bastante nervioso Irritable Y demás Pero bueno Este Esto es Mi opinión No la tomen Como tal Tómenla como un comentario Como si fuera una charla De café ¿Estamos? Claro Así que Este es un poco El tema Lo concreto Es que Fíjense Que Acá tenemos En el Eira Tres Y eran positivos Estáfilos Enterococos Viridans Fíjense Cómo bajaron Los viridans Que seguramente Las clases Que le daban Estaban Seguramente Dentro de los primeros lugares Estáfilos Coagulanza Negativos Otros Estreptococos Vacilo Gran Negativo El grupo Hasset Y hemocultivo Negativo También Siguen siendo Porcentualmente Elevados Los resultados En este Eira 3 La principal localización Fue aórtica Después la mitral Antes siempre era al revés Catéteres Tricúspide Y bueno Complicaciones de esto Insuficiencia Cardíaca Embolias Periféricas Arritmias 55% Había recibido Tratamiento Empírico Adecuado 30% Requirido Tratamientos Quirúrgicos Y Seguimos con Una morbid Mortalidad Realmente Elevada Entonces Fíjense que El tiempo Transcurrido Hasta el diagnóstico Esto es algo Importante Que tenemos Que tener En cuenta Por lo que Dije Antes Si Ustedes Me preguntan O les Pregunto A ustedes Signos Y ¿Cuáles son Los signos Y síntomas Compatibles Con una Endocarditis? ¿Cuándo Piensan En una Endocarditis Ustedes? Ante Determinado Paciente Que sigue Con fiebre Además De la Fiebre ¿Y con La Escultación Tiene Un Ruido En Maquinaria Vapor? ¿Puede Ser La Tocarditis? ¿Un ¿Qué? ¿Un Ruido ¿Qué? Un Soplo En Maquinaria Vapor Algo Así Se Denominado No Eso Se Va Eso Se Ve En La Comunicación Interventricular El Soplo En Maquinaria El Soplo De Locomotora Es Un Soplo Holocistólico Pero Una De La Definición Es Un Soplo De Reciente Aparición ¿Lo Escucharon Nombrar Alguna Vez? Seguramente No tiene sentido Si es algo Que apareció Hace Muy Poco Correcto Pero Ahí Entra También El Sentido Común Soplo Reciente Soplo Nuevo Para Que Yo Detecte Un Soplo Nuevo Tengo Que Ser El Mismo Ejecutor De La Ocultación El Que Detecta El Soplo Nuevo Porque Si yo Oculto Por Primera Vez A un Paciente Y Tiene Un Soplo Que Se Yo Si Lo Tenía Antes O No Sentido Común ¿Eh? ¿Qué Otro Signo Síntoma Orienta A Una Endocarditis? La aparición De Nódulos De Osler ¿Eran? Sí ¿Qué Porcentaje? No Es bajo Pero si lo ves Es bajo Si lo ves Por eso Hasta que lo veas Pasante tiempo La mancha derrote En el fondo de ojo ¿Cuántos fondos de ojo Se hacen? Nunca Ese Ninguno Todavía Y Los Médicos Tampoco ¿Qué Más? Anemia Anemia Sí Y Eventualmente Esplenomegalia Esplenomegalia ¿Cuándo? Y Cuando Tenemos La Endocarditis Subaguda En una aguda No le damos Tiempo ¿Eh? El estafilo A veces No produce Rápidamente Una Esplenomegalia Entonces Los signos Y síntomas Orientadores A una Endocarditis Siempre Nos han Enseñado Fiebre Soplo Anemia Esplenomegalia Manchas De Roth Dódulos De Osler Línea De Janeway Que también Son esas esquimos Y lineales Como si fueran En astilla En la parte De los pulpejos Si está presente Está bárbaro Ahora Lamentablemente En la mayoría De los casos Lo único Que hay Es fiebre Entonces Patogénicamente Colonización Del microorganismo Secundario A lesiones Locales Y sistémicas Turbulencia De la sangre Produce Microulceras Y microtrombos Con depósito De plaquetas Fibronectina Fibrina Otro Ligano De la matriz Y forma La vegetación Estéril Abacteriana Que diría Es el nido Entonces Bacteremia En cualquier momento En algunos Procesos La Bacteremia Puede ser Intensa Por eso Hay algunos Procesos En los cuales Uno tiene Que indicar Justamente Profilaxis Cuando Sospecha Que puede haber Una bacterina Importante Por ejemplo En el caso De una Extracción Dentaria Porque ahí Como decías Lucas Puede estar El mutans Dando vueltas ¿Y en qué Momento Le doy El antibiótico Al individuo Antes Antes de una Extracción Dentaria Creo Que lo Hablamos Eso ¿No? Previo Al Procedimiento ¿Cuánto tiempo? Dos horas Antes ¿Por ¿Por qué? Para que tenga Una concentración Plasmática Suficiente Para ser Bacterio Estático A riesgo Para que coincida El pico Del antibiótico Con el momento De la potencial Bacteremia Copiado Por eso Una Dos horas Antes Entonces Esto En lo que es Profilaxis En el momento De profilaxis Quirúrgica Es el momento De la inducción Anestésica Idealmente Con antibióticos Que tengan Vida media Prolongada Para tratar Si la intervención Es más o menos Prolongada No tener que Repetir La dosis Intraoperatoria Porque Si no tenemos Un buen equipo Quirúrgico Que recuerde Esa necesidad Lamentablemente No se va a realizar Entonces Fíjense Todo Esto más que nada Una charla Para que pensemos A veces Esto En función De lo dinámico Que puede resultar ¿De dónde viene La bacteremia? Obviamente De una infección De tracto urinario De adicciones De procedimientos Invasivos De acciones Cotidianas Cotidianas Como bien dijo Alguna de ustedes Cepillarse los dientes Y por supuesto Que la bacteremia Puede ser intermitente Pueden ser continuas Depende obviamente De la cantidad De microorganismos Que De alguna manera Se diseminen Y eso también Va a dar El resultado De la positividad O no De los Hemocultivos Pero la gran mayoría Son de grado bajo Transitorias Y en general El torrente Se esteriliza En 15 a 30 minutos Por eso El momento Ideal De la toma De los Hemocultivos Es una media hora Antes De lo que Se puede presumir Picos Febriles Que el paciente Tengan A veces Cuando tiene Justamente Los escalofríos Es ahí Donde se produce La bacteremia Después viene La respuesta Fisiológica O fisiopatogénica Que determina Por supuesto La presencia Del síndrome Febril Entonces El periodo de incubación Variable Pero en general Prolongado Fiebre Recuerde que Los ancianos Neumonías Infección De tracto urinario Endocarditis No siempre Tienen Fiebre Enfermedades Renales Crónicas Inficiadas Cardíacas Tratamiento Antibiótico Previo Enfrades terminales Signos Inespecíficos Pueden simular Enfrades Aromáticas Soplo Dinea Insuficiencia Cardíaca Obviamente Cuando afecta Una embolia Por ejemplo A nivel Neurológico Es un Elemento De mal Pronóstico Las hemorragias En astillas Que les dije Las petequias En conjuntiva Las lesiones De Janeway Y episodios Embólicos Mayores Que también Pueden darse Pero claro Esto tiene que estar Presente Si no lo está Y vamos a tener Solamente La fiebre Más de alguna Vez Uno Ha pedido Ecocardiografías Pensando En una Endocarditis En procesos Es una causa De síndrome De febriles Prolongados Pensémoslo También así ¿No? Ahora Yo recuerdo Un caso Donde sí Tuvimos un síndrome De febriles Prolongado Pensamos En una Endocarditis En una Chiquita De dos años Tenía fiebre Con leucocitosis Fiebre muy elevada De 40 grados ¿Cuánto tiempo? Y más de 25 días Antibiótico Lo que se les ocurra Habíamos comenzado Con cefalotina Con gentamicina Estamos hablando De hace unos cuantos años Atrás Tenía Anemia Estaba con Nematocrito Bajo Tenía leucocitosis 20-25 mil Blancos Con 80% De neutrófilos Y un promedio De 120 A 100 110 De eritro Sedimentación Eso durante 25 días Lo que llamaba La atención Que bajaba La fiebre Y más o menos Comía Estaba muy Pálida Y los Hemocultivos Reiteradamente Negativos ¿Alguien puede aventurar A decir Que pudo haber sido? Una pregunta Digo, ¿no? En tanto tiempo Y con esa clínica ¿No se hubiera visto En un ecocardio Alguna vegetación? Sí No hubo, ¿eh? No, no Negativo Pero El cuadro Era bien infeccioso ¿No es cierto? Sí, sí, obvio Pero si pensaron En endocarditis No, pensamos en todo Yo creo que Le habremos sacado En esos 25 días Que estuvo internada No, en realidad Empezó La internación Empezó A los 6-7 días De fiebre Con leucocitosis Neutrofilia Empíricamente Se le comenzó Con cefalutina Genta Después Se pensó Se pasó A A ceflaxona Recién ahí En esa época Que empezaba La ceflaxona A estar presente Pues empezó En algún cuadro Por gran negativos Tenía 20-25 mil Blancos 80% Neutrófilos Recuerden Chiquita de 2 años Hasta los 4 años La fórmula es invertida Con respecto A la del Adulto Predomina Los linfocitos La chica tenía Neutrofilia Tenía 120 De litros De sedimentación Tenía una anemia Con una hemoglobina De 9 9,5 2 millones 600 2 millones 700 De rojos Es una anemia Microcítica Muy pálida Obviamente Tenía un soplo Producto Obviamente De la fiebre Y también Seguramente De la anemia Ecocardio Se le hicieron 2 Fueron negativos Y ahí Obviamente Seguimos buscando Policultivada Como A donde se les ocurra Lo único que le faltaba Era el medio Cultivo Que estábamos A puntos De hacer Ah Que cruento Para una nena De 2 años Y por eso Bueno Pero No se le hizo No se le hizo Ahí no es conveniente Una vía central Y pasar la medicación Si tenía Una vía Una vía periférica Pero Estamos hablando Desde unos 20 y pico de años Recién aparecieron Los Los primeros Avocats Así que Eh Bueno El diagnóstico Por ¿Cómo llevamos El diagnóstico? Buena pregunta Lástima Tengo la diapositiva Por ahí guardada Porque eran Diapositivas En esa época Yo llegaba a la máquina De fotos Y sacaba Diapositivas Y quisiera saber Donde miércoles quedó Bueno Hoy es martes Esa diapositiva Porque la digitalicé Y después La perdí Lamentablemente Se me Traspapeló Por algún lado A los 26 27 días Apareció Con Tumefacción De Las Pequenas Articulaciones De la mano 4 5 Entre 26 27 Bueno Y ahora Pero mejor ¿Qué? ¿Por inmunocomplejos Acceso? No El pronóstico Malo Era malo Después Obviamente Hablé Con La Interconsulta Con un especialista Capo Capo Busquen Hicieron pediatría Ustedes Todavía no Después Leían En algún Momento Artritis Reumatoidea Infanto Juvenil Lo vimos En reumato En interna Lo leímos Nada más No vimos Nada Claro Y encima Con Cero Negativa Con anticuerpo Cero Negativa Y Si ustedes Leen La definición De artritis Reumatoidea Infanto Juvenil Y bueno Ahí se nos complica La vida Porque justamente Tira todo Algo infeccioso Leucocitosis Neutrofilia Eritro Acelerada Anemia No puede ser Una polimicorovidana O No 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 Porque se la Se lleve a Rubén Cutica El jefe De aromatología De Casacuna Y me dijo Si Iba a empezar Con corticoides Pero Me decía Bueno Esto es De mal Pronóstico Le faltaba Que la Iban a hacer Bueno Ya después La derivamos A Casacuna Lo que Le iban a hacer También Era un fondo De ojo Porque en la Evolución De la artritis Reumatoidea A veces Hay Irido Ciclitis Pero bueno Digamos Y estaban Planteando Digo Me dijo Bueno Vamos a empezar Con corticoides Y después Recién creo Que ahí apareció Las Archioprinas Y todos Los inmunomoduladores Pero el pronóstico En general Es malo Porque claro Al afectar A una edad Tan De chiquita Las deformidades A las cual Va a Llevar La enfermedad Realmente Hacen que El pronóstico Sea bastante Ominoso Lo comento Como para que También a veces Se nos han escapado Algunas tortugas En el sentido De que Todo cerraba Para un cuadro Infeccioso Cuando en realidad No lo es Y Lo reumatológico Tiene mucho De A veces Infectológico Pero que no Evoluciona Digo al revés Cuadro de Síndrome De febriles Que también Se pensó En un cuadro Infeccioso Y era en un lupus A una colagenopatía Obviamente ¿Estamos? Entonces Digamos Ahí la cosa Viene bastante Complicada En cuanto a poder Realizar el diagnóstico Correspondiente Pero bueno Todo esto vale Como comentarios Por ahí A necróticos Pero Donde a uno Le quedó El impacto Lógicamente De la necesidad De esperar Una evolución Que era Por supuesto Bastante Ansiógena En cuanto Al tiempo Porque yo Cada vez Que llegaba A la sala Le preguntaba A la mamá ¿Y cómo estuvo Anoche? No 40 de fiebre Y ¿Se imaginan? El mal humor Y ahí aprendí Otra cosa Que Estos cuadros A veces No son tan Síndrome febril Sino más Que nada Son hipertermias Porque El chiquito En este caso Lo que tenía Un aumento Total De la temperatura Pero no tenía El síndrome febril Del caimiento Todas las manifestaciones Que hacen A la cefalea A pesar de la temperatura Alta Más o menos La criatura Jugaba Comía Y eso En los cuadros Infecciosos En los verdaderos Síndrome febril Cualquiera De ustedes Que tiene un síndrome febril Lo primero Que pierde Es el apetito Tiene náuseas Pueden los chicos Tener vómitos Diarrea Cefalea Bueno La hipertermia Como hipertermia Solamente Si no está Acompañada Del síndrome febril A veces Carece De estos signos Y síntomas Acompañantes Así que Vale esto Como comentario Bueno Obviamente Manifestaciones Inmunológicas La mancha De De Rot Alguna Glomerulonefritis Y bueno Todo esto Hace A los distintos Porcentajes Pero donde Fiebre Fiebre Astenia Anorexia Claro Acá hay síndrome febril Escalofríos Bueno Acompaña A lo que es Verdaderamente El síndrome febril Puede haber Hepatomegalia Peteca Cepelomegalia Y bueno Acá tenemos Manchas Obviamente Estos nódulos Estos Impactos Embólicos Septicémicos ¿No? A nivel De todo lo que es Arteriovenoso Distal Bueno Puede haber Leucocitosis Cerito Acelerada Hipergama Globulinemia Puede haber Factor Romatoide Positivo Crioglobulinemias La proteína Se reactiva Casi siempre Se encuentra Elevada Y el sedimento Urinario Producto del impacto Justamente Inmunológico A nivel Glomerular Con hematuria Microscópica Proteinuria Y por supuesto La presencia Eventualmente De cilindros Los pilares Del Diagnóstico Por supuesto Los Hemocultivos Este Paciente No tratado Con antibióticos La positividad Es relativamente Alta Siempre Siempre Recuerden Que Si Se le da Antibióticos Baja Bastante La positividad De los Hemocultivos Y siempre Recordar Los Hemocultivos Antes del Tratamiento Por lo menos Hacer De Distintos Accesos Tomas De Hemocultivos Que Por supuesto Un Hemocultivo Positivo De Epidermidis No Significa Nada Tres Hemocultivos Positivos Epidermidis Significa Mucho Especialmente Cuando hay Asociados Catéteres De larga Permanencia De derivaciones Ventrículos Peritoneales Prótesis Etcétera Y Recordar Siempre Que Una Toma De Hemocultivo Colocada Esa sangre En tres Tubos Es una Toma Y no Los tres Tubos Aunque sean Positivos No son Tres Hemocultivos Es uno Solo Que fue Fraccionado Esto lo Digo A los Fines A veces De la Invasión Que significa Siempre Sacar Sangre En Accesos Por ahí Venosos Que no son Tan Fáciles Bueno Electrocardiograma Radiografía Ecocardiograma No vamos a seguir Mucho con esto La Ecocardiotranstorácica Para todo lo que Significa Fundamentalmente Buscar Corazón Derecho Y bueno Mucho Tiene que ver También El operador Vamos a adelantar Un poco Todo esto Y por supuesto La Transesofágica Para lo que Es Intracardíaca Y las Complicaciones Locales Y bueno Acá están Las dificultades La clínica Tomografías Bueno Expect Hoy Imágenes Tenemos Muchas Por lo tanto Las vegetaciones Pueden ser Relativamente Diagnosticadas Con cierta Con cierta Facilidad Siempre y cuando Tengamos Infraestructura Imagenológica Adecuada Y Lógicamente También Tengamos Una Adecuada Interpretación De las Imágenes Bueno Bueno Los clásicos Criterios De Duke Como criterio Sí Microorganismo Demostrado Lesiones Patológicas Dos criterios Mayores Uno menor Posible Probable Definitiva Hemos cultivos Positivos Con Un ecocardio Con vegetación Ya le pone El sello Y bueno Todos los criterios Modificados Se modificaron Hace poco También Por supuesto Hay más Posibilidades Imagenológicas Como dije recién Y bueno Todo esto Hace A los distintos Agentes Etiológicos El Estreptos Sí El Mitis El Viridans El Sanguis El Mutus El Mutas Mejor dicho En Telococos Tiene mayor Incidencia Cuando está Relacionado Con manipulación Genitoglinaria En Procedimientos Obstétricos Por supuesto Hay algunos Estreptos Con deficiencias Nutricionales Como los Abiotrofia Por supuesto Son Más raros El Neumococo También puede hacer Bacteremias No es muy habitual Los del grupo B El Agaractiae También Factores de riesgo Y el Carcinoma De colon Es el que puede De alguna manera Predisponer A Bacteremias Transitorias Por El Estreptococcus Bobis Los Estáfilos Hoy en día Cobraron Mayor Relevancia Esto Depende También De acuerdo A la serie Que vamos a Estudiar Los Coagulasa Negativos Recuerden Epidermidis Todo esto Fundamentalmente Por Lo que Significa Las Infecciones Asociadas A catéteres Lo del Grupo Nojasec Y lo del Grupo Hasec Hemophilus Actinobacillus Actinocinam Mactuns Cariobacterium Quingela Y quenela Bueno Rarísimo Quédense Tranquilos No le voy a Tomar Esto El Grupo Hasec Lo demás No sé Importante Que también En Válvulas Protésicas Puede estar Presente La cándida En general Pueden dar Vegetaciones Grandes Mortalidad Muy alta Y es una De las Endocarditis Asociadas A la necesidad De la Intervención Quirúrgica Y bueno Los porcentajes De la De actividad De los Hemocultivos Es variable Fíjense Hasta Gérmenes No tan Habituales Hasta Apareció Una Clamidofila Citasi Una Tracomatis La Coxiela Burnetti Fiebre Q La tuvimos No por Endocarditis Sino por Procesos Respiratorios Asociadas A las Cabras A las Cabras En Parisiona Aparece Por ahí La Coxiela Burnetti Tratamiento Tetraciclinas Y bueno La necesidad De Estilizar Las Vegetaciones En la Vegetación Está En general De Fibrina Por eso El acceso De los Fagocitos Es Relativamente Difícil Y a A A De A A De Los Antibióticos En La Vegetación Es Necesario Obligatorio Aislar El Germen Sí Para 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 Hacer La Sim Para Hacer La Concentración Mínima Bactericida Y bueno Los distintos Esquemas Estreptos Siguen siendo Altamente Sensibles A La Penicilina Y bueno Después viene Todo lo Demás Acá Todos los Esquemas Que siempre Va Un poco Sobre lo Mismo ¿No? Siempre En muchos Casos En lo Empírico Se agregan Aminoglucosidos Pensemos En lo Negativo El Enterococcus Faesium Es todo Un tema Porque El Fecalis Es el Bonito El Faesium Es el Bastante Complicadito Por eso Ahí se agregan Siempre Los Aminoglucosidos Bueno Esto Obviamente Vancomicina Todos los Tratamientos Para El Grupo Hace Ampigenta O Sefraxona O Ampizulbactam Pueden Producir Betalactamazas Ahí Está El Tema Por eso El Ampizulbactam Lo van A ver Bastante En Las Áreas De Terapia Intensiva Pensando En este Tipo De Agentes Y Bueno Pensar En En el Estáfilo Obviamente Cuando Hubo Endocarditis Previa Cuando Esto De Comienzo Agudo Cuando Tiene Criterio De Cepsis Grave Y bueno Vancomicina Agregado Con la Genta Vanco O Daptomicina Que a la vez La Y a veces Genta Con Rifampicina Recuerden que La Rifampicina Nunca Sola Y las Complicaciones Que La Endocarditis Puede Dar A veces Por supuesto Puede Haber Un Porcentaje De Morbidmortalidad Importante Depende De Cada Situación En Particular Y bueno Pacientes Con Enfermedades Subyacentes Más Cuidado Porque Ahí Por supuesto Se requiere De un Control Más Estricto Pacientes Que Tienen Que Estar Internados En Áreas Críticas Y Bueno Todo esto Entonces A Lo que Hace Más Que Toda Esta Gran Presentación Que Significan 105 Diapositivas Pensar En Esto Pensar En La Necesidad Obviamente De Un Diagnóstico Que Sea Lo Más Precoz Posible Y Yo Diría Ante Todo Cuadro Febril Donde Persiste La Fiebre A pesar De Todo Negativo La Ecocardiografía Se Impone En Un Estudio De Un Paciente Internado Esto Es Importante Tenerlo En Cuenta Y A su Vez Como Otro Concepto Que Uno Debería Pensar Frente A Cuadros Febriles Prologados Pacientes Neutropénicos Con Buena Cobertura Antibiótica Con Persistencia De La Fiebre Más Allá De Un Quinto Sexto Día Pensar En Asociar Algún Antifúngico Del Tipo De La Anfotericina ¿Por qué? Porque la Posibilidad De Una Micosis También Hay que Contemplarla Lo cual Si no La Contemplamos Y no La Cubrimos A veces Vamos a Persistir En Esa Idea De Antibioticoterapia De Amplio Espectro Con Múltiples Esquemas Sin Resultado Positivo Así que Esta es Otra Consideración Al respecto Que tenemos Que hacer Pero Más allá De toda La Definición Y de Todas Las Eiras Que Seguramente Con el Desarrollo Del Tiempo Se van A Generar Para De Alguna Manera Ver Los Cambios Epidemiológicos Que Las Endocarditis Hoy Por Hoy Tienen Lo Importante Es pensarla Y No Solamente Esperar Que Lleguen Los Signos Y Síntomas Porque Si Esperamos La Mancha De Roch Y Hasta La Esplenomegalia Vamos Seguramente A perder Bastante Tiempo Y El Paciente Va A Persistir Lógicamente Con La Evolución De Una Entidad Que Puede Terminar Complicándose Inmunológicamente Con Múltiples Focos Septicémicos Simbólicos A Distancia Y Si Esto Afecta Sistema Nervioso Central Ya Sabemos Que La Evolución No Es Para Nada Favorable Bueno Un aporte Más A la Confusión General Así 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 que Por lo menos Criterio Básico Siempre Tenerlos En Cuenta Pero Pensar O sea Que Pensar Y Sentido Común Son Dos Materias Que Lamentablemente Las Carreras De Las Universidades No Siempre Se Tienen En Cuenta ¿No? Los Fracasos Muchas Vean Tienen Que Ver Obviamente Con No Pensar En Sentido Común Y a veces No Revisar Adecuadamente Al Paciente ¿No? Es Otra De Las Circunstancias Y Si Es Necesario Obviamente Invadirlo Y Bueno Habrá Que Invadirlo Pero Lo Importante Es Tratar De Llegar No A un Encarnizamiento Terapéutico Pero Si A un Diagnóstico Que Sea Después Compatible Con Un Tratamiento Específico Y Esto Es También Otra De Las Grandes Simuladoras Que Yo Siempre Digo Endocarditis Mononucleosis Sífilis Problemas Rheumatológicos Son Enfermedades Que No Siempre Vienen Completas Y Ahí Está Donde Al Principio Uno No Tiene La Noción Clara Hacia Dónde Va A ser La Progresión Y Eso Es Lo Que A veces También Hace Difícil La Medicina Poder Determinar El Pronóstico No Siempre Es Sencillo Bueno Gente Nos Quedan Dos Teóricos Y El Viernes Hablarán Ustedes Más Que Hablar Escriban Escriban Claro Concreto Conciso E Legible Miren Todo Lo Que Les Pido Que No Es Poco No